Quiero ver qué dicen. Voy a leer los comentarios. Si querés poner un poquito de música al fondo, así no está tan... No está tan... Todo tan callado. Algo que no sea GD con los derechos. ¡Che! ¡Che! ¡Hay alguien! ¡Ponés música, boludo! ¡Hagan lo que digo, la concha de ahora! ¡Voy a ver! ¡Ah! ¡Hay alguien, boludo! ¿Quién viene a hablar con ustedes, chicos? Nada más. No voy a hacer nada. Bienvenidos a Guitar Talks. Todos los viernes a las 18... ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, pero todavía estamos dentro del horario. Hoy es jueves, boludo. No, es viernes. Hoy es viernes, boludo. Hoy es viernes, boludo. De la puta que me parió. Chicos, me hicieron asustar. Me dijeron que era jueves. ¿Cómo están, chicos? Hoy no tengo ganas de hacer nada. Pero quería estar un ratito con ustedes. Además, cualquier cosa. Porque ya no... Ni siquiera son las cuatro. ¿Son cuatro? ¿Qué es eso que se escucha en el fondo? ¿Se escucha el timbre? Sí. Chicos, saluden. Saluden, por lo menos. Invitar a tu video en vivo. Ahí está. ¿Ves? Montedeboca está viendo. Porque cambiaron todo. Nicolás Donato. Hola, monstruo. ¿Cómo va? ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo les va? Hoy esta es una charla íntima con Arman. Hoy. Hoy es una charla íntima con Arman. Ahí lo tenemos a Álvarez. Que le pedí, por favor, que tuneara un poquito mis guitarras. Que están muy abandonadas. ¿Viste? Ya me da un poco de vergüenza. Tener las guitarras así. Ponete a laburar que seguro que te encargaron 500 violas. No. ¿Qué me van a encargar? Barba, soy tu fan. Bueno. Pero primero sos mi fan. Está bien. Gracias. Gracias por eso. Segundo. Ahora tenés que ser parte de mi familia. Para ser parte de mi familia tenés que comprar una guitarra. ¿Eh? Estás. Te pongo dentro de... Te doy mi apellido. Todo. Porque cuando vos te llevas mi guitarra, te llevas mi apellido, papu. ¿El certificado Sancho? No, yo doy sin certificado, boludo. ¿Qué certificado? Voy a ver si... Si debo haber... Si no, si hago... Si soy el único, boludo. Olvidate. No hay otro. ¿Qué certificado? ¿Quién va a querer? Además falsificar una guitarra mía. Bueno. Capaz dentro de 20 años. ¿Qué sé yo? ¿30? ¿Viste? Pero no importa. Yo te la voy a comprar, papá. Y bueno, Roma. Pero ponete... Ponete de acuerdo. Mirá que ya... Escúchame. ¿Cuántas vendimos, chicos, ya? Tres. Tres. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro guitarras vendimos ya, chicos. Pero, boludo. No existe precio. Yo no estoy ni pensando en lo que estoy haciendo. Ni pensando, chicos. ¿O no? Y... No, estás... Escúchame. Si un reentrastado sale 15.000, nada más. Nos cobramos 15.000 un reentrastado. Pero no. Estamos cobrando 50... ¿Salen con Stanley Steel? Me estás jodiendo. No, 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 no. Pero no importa. Pero el laburo, boludo. El laburo que... Escúchame, 15.000 pesos cobramos un reentrastado de Stanley Steel. Poné, ¿no? Bueno, 10.500 el de níquel. 50.000 pesos te comprás la viola. Entera. Boludo. Escúchame. Yo... Yo... No estoy soñando, ¿no? Porque esto es algo que... Yo me vendí. Yo tengo que decir me vendí. Yo me vendí, ¿no? Álvarez, vos que decís me vendí. Yo tanto que decía que venden guitarras baratas, ¿no? Sí, sí. Me vendí. Bueno, me vendí. Pero no tengo problema en admitirlo. Me vendí, boludo. Uno va cambiando. Uno va cambiando. El día de mañana voy a comprar un CNC y voy a decir... Y voy a ponerle handmade. ¿Entendés? Voy a agarrarme a comprar el CNC y voy a ponerle handmade. Y voy a decir... No, bueno, pero siempre yo... Algo se hace a mano, ¿viste? Yo me voy vendiendo. Yo me voy adecuando a lo que da... A lo que la vida me va pidiendo. Está muy bien. Es así, chicos. Ustedes no crean en las cosas que escuchan por ahí, mías. No crean en nada. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Escuchame, traeme la Squire que quiero mostrar. La quiero mostrar. Porque estoy contento. Chicos, hoy, después de no sé qué... Un año... No, ¿cuánto fue? La última vez que compré una guitarra. Habrá sido hace dos, más. Tres años. Charver no fue la última. La Charver fue la última. Mirá, mirá. Álvarez es mi fan número uno, pero por lejos, ¿eh? Y se sabe más cosas de mí que yo. Se sabe. Mirá, es verdad. La última guitarra que compré fue la Charver en el 2017. En el 2007. Bueno, escuchá. Nosotros tenemos un gran cliente que se llama... Damián Javier Parada. Que acá nosotros le decimos Javier Sentada. Vamos a decir la verdad. Nosotros le decimos Javier Sentada. Javi, ¿todo bien? Pero nosotros tenemos un sobrenombre para todos los clientes. Los asiduos, ¿no? No son cosas de taller. Cosas inofensivas. ¿O no? ¿O no? ¿O no, Álvarez? No estamos lastimando a nadie. Tampoco creemos cuando SX te dice Handmade. ¿Todo bien? Fue un fenómeno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Javier Sentada, nuestro amigo, digamos, nos trajo un montón de guitarra. ¿Viste? ¿Qué dice Martín Will? Arman, ¿qué hay de cierto en que estás trabajando químicamente en la vacuna del COVID? Chicos, pero yo ya la hice hace rato. Ahora ya estoy haciendo otra cosa. El tema es que los gobiernos no la quieren dar porque les sirve. Pero yo ya la... Yo ya la vacuna la tenía en mayo. Si ellos la tienen la vacuna. ¿Por qué te pensás que yo estoy sin barbejo? Yo ya sé que ellos están... Chicos, la vacuna yo ya la hice. La tengo desde mayo. Ya la tengo patentada. Ya se la mandé a todos los gobiernos, a todos lados. Lo que pasa es que no la quieren... No la quieren usar. Digamos. Ya está. Está hecho, boludo. Eso ya... Me llamaron al toque. Sí, me llamaron de Wuhan. Al toque. Y de Luján también. Llamaron de Wuhan y de Luján. De la catedral. Porque tienen que hacer unas refacciones. Y me llamaron de Wuhan. Y todo en chino. Porque yo hablo chino también. Y me dijeron, tenemos un terrible problema. Se nos escapó un bicho. Se nos escapó un bicho. Me dicen de Wuhan. Digo, arma. Vos que sos crack. Y necesitamos que nos ayudes. Y yo me puse ahí en mi laboratorio. De seguridad número 4. Normas ICC W440. WD40. Y sí, lo hice al toque. Lo hice al toque, boludo. Pasa que ya la tienen toda la vacuna. Pero la tienen los gobiernos. Esa barba ataja cualquier cosa. Hola, Raybach. Bueno, entonces te contaba. Yo la vacuna ya la hice hace rato, boludo. Está desde mayo que la tienen. La tiene Putin. Putón. La tienen todos. Putin, Putón. Y la tiene Trump. Y mira, estoy hablando de Trump. Se agarró el COVID. Igual ese es un boludo, viste. Porque ya. Yo le dije. Ponétela, Donald. Bueno. Ponétela, Donald. No jodas. Y Donald me dijo. No, yeah. Everything's okay. Viste como hace él así con el dedo. Everything's okay. Mina. I don't need that. Bueno, ok. Viste. Problema de él. Chicos, la vacuna ya la creé en mayo. Bueno, no importa. La cuestión es que tenemos nuestro gran, gran amigo de la casa. Digamos. Nuestro amigo Javier Parada. Que le decimos Javier sentada. Acá. Y nos trajo una Squire. Digamos. Del 99. Según nuestra Biblia. Digamos. Acá. Julián Álvarez. Que sabe toda la fecha de todo. Juli, Juli. Y bueno, nada. Era una guitarra que se quería sacar encima. Y era zurda. Y él no es zurdo. Digamos. Así que. La verdad le dije. ¿Eh? ¿Ah, él es zurdo? Sí, para él es zurdo. En serio, no sabía, boludo. Pensé que esta era una que le había quedado. Bueno. Nada. La cuestión es que no le tenía muchas ganas. Y yo le dije. Mirá. Déjamela a mí. Una Squire. ¿Eh? Made in China. Eh. Sebastián. Dóximo. Che, pero. ¿Es en serio esto? ¿De viola se habla? Eh. Bueno. No sé. Dóximo. La primera vez que ves. Hizo 84 programas con este. Escuchame. Bueno. La cuestión es que le dije. Eh. Te la compro. Te dejo guita a favor para el taller. Y sentada se la quería sacar encima. Y ya me quedé con esta joya. Mirá que linda que está. Suena bárbara. Yo no la retrastaría. Obvio. La vamos a retrastar. Bueno. La cuestión es que le dije. Javi. Déjamela a mí. Yo te la agarro con mucho cariño. Porque no la quería tener más encima. Y yo le dije. Déjamela a mí. Y me la dejó. Así que. La vamos a poner acá. Es una guitarra que va a formar parte de mi colección. Yo tengo cerca de 50 y pico. Ustedes saben. O más. Ya he perdido la cuenta. O sea. Honestamente. No es por jodas. Pero creo que debo tener la colección zurda más grande de Argentina. ¿No? Sí. 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 Yo quiero que alguien me diga si conoce a algún zurdo que tenga más de 50 y pico de guitarras. Igual me chupo un huevo. Igual me chupo un huevo. Chicos. Digan algo. Chicos. Se habla de guitarras acá. Pero ustedes también tienen que interactuar un poquito. ¿Viste? Yo hoy estoy acá solamente por una cuestión de cumplir con contrato. ¿Viste? Si no después me rompen los huevos. Que no hiciste programa. Me llama. Me llama la gerente de programación. Boludo. Que no estás haciendo. Me llama Mark Zuckerberg. De que se bajaron todas las visitas de Facebook. Si yo no hago esto. Boludo. Bueno. Ahora no sé. Pero Facebook. Viste que ahora te dice ahí. Cada persona que entra. Chicos. Compren mis productos para lavar. Pará. Tengo 10 millones de cosas para vender. Boludo. Escuchame. Pará. Si vos recién estás sintonizando. Yo te quiero decir una cosa. Estoy vendiendo guitarras hechas por mí a 50 mil pesos. Pero 50 mil pesos. Tráeme esa guitarra, por favor. Tráeme esa guitarra. Mirá lo que es esto. Podés comprarte una guitarra así. Una guitarra así por 50 mil pesos, papi. Mirá lo que es esta viola. Mirá lo que es la perfección de esta guitarra. Mirá. ¿Vos podés tener una guitarra así? Vos podés tener una guitarra así por 50 mil pesos. Bueno. Yo hago guitarras porque me gusta. Pero hace mucho que no hacía. Mirá. Podés tener también el formato Horus. Mirá lo que es esto. Una guitarra así por 50 mil pesos. Mirá. Mirá lo que es esta caoba. Obviamente no hay de caoba, chicos. Yo después les miento. Yo después les pongo lenga. No importa. Ustedes vean esto y compren igual. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá lo que es esta guitarra, boludo. Mirá. Y yo te la muestro de cerca, eh. No te agarro. Y te muestro en video. Te muestro en video y te lo muestro de cerca, chicos. Entonces, ¿dónde me va a hacer los trastes de esa guitarra, boludo? O sea, escuchá. Es usted esta guitarra. Bueno, la estamos tuneando porque estaba en media... Qué linda viola se me puso morcillosa. Bueno, escucháme. Rayback, 50 mil pesos. Estoy vendiendo una guitarra. Escuchá. Nada de boludeces, eh. Porque lo importante es cómo está construida. ¿Bien? Todo lo demás... No, no. Se me atragmentó. Escuchá. Nada de boludeces, chicos. Una guitarra construida. Bien construida. Con los trastes bien puestos. Con todas las medidas y todo. Bien, 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 bien. Pero nada de boludeces, eh. Badea de Argentina. Cuerpo de Lenga. Mástil de Huatambú. Y diapasón de Huayubira. Ya está. ¿Eh? Trastes de níquel. Y después todo lo demás genérico. Todo lo demás genérico. Genérico. Papu. Genérico. Que las clavijas genéricas de China vienen bárbaras. Todo lo demás viene... Todo genérico. Alta barbacoa. No sé. No entiendo. No sé qué quieren decir con eso. Chicos, escucháme. Tenés la... Andrés Jiménez Jiménez. Eh... Saludos. Arman. Eh... Desde Ecuador. Algún día espero ir a Argentina con esto de ayer. Qué grande Ecuador. Un abrazo. Para todos. Gracias por seguir. Bueno. Les decía, chicos. Pueden encargar hasta de Ecuador si quieren. No tengo problema. Eh... No. Escalopea no, boludo. Ya uno que me preguntó escalopea lo mandé a cagar. Es más, no le vendí la guitarra directamente. Escuchá. Cuando me... Posta me preguntó. Me preguntó. Pensé que me estaba jodiendo. ¿Viste? Me preguntó por WhatsApp. ¿Viste? Y cuando me preguntó. Y escalopeada. Ya inmediatamente mi dedo hizo así bloquear. Digamos. No. Mentira. Respondí. No. Mirá. Me parece una mierda de escalopeado. Yo... Yo les hablacía a mis clientes. ¿O no? Yo les soy directo. Directamente. Aún sea la primera vez. Bueno. Chicos. No importa. Porque no da más la viola. Sebastián. Dice. Bueno. Tráela. Escuchá. 50 mil pesos. Yo te hago una guitarra. Yo. Ya tengo 3 o 4 vendidas. Pero maderas. Argentinas estacionadas. Bien. Porque yo tengo una... Yo tengo una reputación. Santiago. No. No olvidate. Te la estás jugando. O sea. Yo tengo una reputación. ¿Entendés? O sea. Yo no voy a andar haciendo burleses. Mirá lo que es esta guitarra. Mirá lo que es esta guitarra. Esta guitarra es una de las primeras que hice. Mirá. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá lo que es esta. Ya obviamente está pacadita. Porque tiene sus buenos bambos. Pero mirá. Mirá lo que es esta viola. Mirá. Mirá. Mirá lo que es esta guitarra. ¿Eh? Esta te podés hacer una de estas. Igual. 50 mil pesos. Boludo. ¿Eh? No existe una viola de Luthier. 50 mil pesos. Y que la podés pintar del color que se te cante el orto. ¿Eh? Le podés hacer el formato que se te cante el orto. Podés combinar el formato de cuerpo con el formato de pala que se te cante el orto. Obviamente dentro de los formatos que hago yo, ¿no? No me mangan con pelotudece de pedir Gibson Les Paul. Ni eso porque primero no me gusta. Que una gem. No. No. Boludo. La guitarra que hago yo. Rebaxi. Vos ya sabés. Vos no me podés preguntar eso, boludo. Por favor. Que linda la amarilla. Bueno. Yo te puedo hacer. ¿Te podés comprar una igual? Chicos. Yo entiendo. Está la cosa súper complicada. Está la cosa súper complicada. Pero bueno, me cansé de arreglar. Estoy podrido de arreglar y de estar haciendo aceite de limón. Digamos, aceite esencial de limón y todos los productos. Quiero construir. Me agarró la gana construir. Álvarez. Quiero construir, boludo. Quiero construir. Quiero construir y listo. Y si quiero construir, no me importa el precio. Pero no me vengan con boludeces. Todo genérico. Microfonito Artec. ¿Entendés? Nada de cosas grumosas. ¿Eh? Glamoriosas. Hola, Brody. Muy buenas nenas. Muy buenas nenas. Hacés. Bueno. La verdad que se ven bonitas. Che, ¿cómo sería el tema? Vos querés de contado. ¿Tenés algún...? Sí, Juan. Después hablábamos. Contado. O sin contar. No importa. Digamos. Y tipo, les Paul Junior o Melo de Maker. Sí, no hay problema. Tengo ganas de construir. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden, chicos, boludo? ¿Cuánto les tengo que decir? Quiero construir. Me agarraron ganas de construir. Porque me saltó en estos días el vínculo constructor. ¿Te enteraste de chavo del 8 de metal? Claro. Con la cerveza en la mano es igual, pobre. ¿Cómo lo cagaron? Le cagaron la vida a ese pibe, ¿eh? No, si soy re famoso, boludo. Escuchá. Bueno, pará. Porque me sacan de tema, boludo. Escuchá. Quiero un estrato, loco no. Estrato no hago. No hago estrato. Telecaster te puedo hacer. Estrato no porque me lleva más tiempo el estrato. Lleva más tiempo el estrato. D, R, D, S. Tiene el trémolo, S. Rompe los huevos, ¿eh? Pero no importa. Escuchá. 50 mil pesos. No estoy jodiendo, ¿eh? Todo. Todo 50 mil. Hasta la pintura incluida. Podés elegir el color que se te canta el orto. ¿Querés un zambar? Podemos hacer un zambar. Después, lo que... ¿Eh? Ah, bueno. ¿No sabías? No. ¿Zambar? ¿Querés hacerme un zambar? Yo te hago un zambar. Y para mí es lo mismo. Escucháme. Leandro Roberto Vento entró. Leandro, me tenés que comprar una guitarra, Leandro. Si vos te ganaste el sorteo de no sé qué mierda, boludo. Hola, compré una guitarra. 50 mil pesos, boludo. O sea, yo sé que está mal la situación. Dos cuotas de 25. En 25, cuando empiezo, y 25 dentro de 3, 4, 5 años. ¿Eh? En dólares, ¿eh? Está dolarizado. No, mentira. Si en 2, 3, 3, 3... ¿En cuánto lo tenemos? 3, 4 meses lo tenemos. Depende de cuántas pidas. ¿Cuántos son 50 mil pesos en dólares? Y, no sé, dividirlo por 140. ¿Cuánto está el dólar, Blue? No, Andrés. 140. 140, 50, ¿eh? No sé. Igual, ¿qué tiene que ver, Andrés? Ah, porque Jiménez Jiménez no ve de Ecuador, me parece. Escuchame, la podés pedir, de acá te la mando. Escuchame, ¿dónde vas a encontrar? Recién dijiste que el Spawn no, pero la Juni no tiene panza. Por eso, como la Juni no tiene panza, la hacemos. No hay problema. ¿Entendés? Yo quiero cosas que no me rompan los huevos, ¿entendés? Para hacer gitana, chicos, de vuelta vuelvo a decir, 50 mil pesos argentinos, me vendí. Soy otro. Me vendí, me vendí al otro bando. A todos los que puteé antes, ahora son todos amigos míos. Todos, todos, todos bienvenidos. Todos bienvenidos, ¿eh? Así que, ahora yo formo parte de otro círculo. Ya no estoy más en el círculo de antes. Yo me voy moviendo en muchos círculos de la vida. ¿Eh? En el que hoy me va conveniendo. A la vez. Yo me voy moviendo en muchos círculos en mi vida. De hecho, me muevo tanto en círculos que a veces me mareo y me cago al piso. ¿Eh? Escuchá. Pará. 50 mil pesos una viola hecha por mí, por un luthier, boludo. Y si no, y si, como un pelotudo hoy que preguntó. Y si a vos no te conoce nadie, me puso. ¿Quién te puso? Y ya sé que no me conoce nadie, boludo. ¿Qué tiene que ver, boludo? Pero yo tengo una reputación. Nadie tiene una reputación. ¿Nadie qué? Una reputación. Tengo una reputación, boludo. ¿De qué? Uno me agarró, reputación. O sea, escuchá. Un pelotudo me dijo, Pero si a vos no te conoce nadie, me dijo. Bueno, ya sé. No sé si no me conoce nadie. Che, ¿y el curso cuándo? No, curso me... Curso, boludo. No, me rompe los huevos. Ya estoy podrido. Ya, de hecho, hay algunos que ya terminaron. Le tengo que pintar la viola. Yo no veo la viola y sacármelo encima. No, si los amo. Sos un crack, hermano. Sebastián Dóximo. Bueno, escuchá. La cuestión que un pelotudo hoy me escribió, tuvo el tupé. Tuve el tupé de cime. Claro, si a vos no te conoce nadie. Porque yo puse una foto con Dan. ¿Entendés? ¿Me estás escuchando, Santiago? ¿Estás escuchando? Estoy viendo... Pero estás viendo otras cosas, Santiago. Bueno, escuchá. Ustedes tienen que responderme. Dejen de laburar, boludo, cuando yo les hablo. Tienen... Si no, parece que no hay nadie atrás. Soy como un pelotudo. Hablan de atrás. No hay nada, 50 mil pesos. Ya lo sé. Dejá que todavía estoy pensando, estoy soñando, boludo. Cuando empiecen a hacer la guitarra y estemos acá con Álvarez y con Fácil, estemos acá... Tomo todo, acá todo lleno de viruta. Nos vamos a reputear y vamos a decir qué mierda hicimos. Mirá, ahí entró Gustavo Picone, boludo. Vamos, pela, empezá a putear, me dice Cristiano. Boludo, por qué me quieres hacer subir la presión? Escuchame. Gustavo Picone, vos leíste que estoy vendiendo, estoy haciendo guitarras customizadas a 50 mil pesos, boludo. Handmade. Bueno, escuchá. De vuelta, porque me interrumpe todo el tiempo. 50 lucas, guitarra. Cuerpo de lenga, mástil de guatambú, diapasón de guayubira, trastes de níquel. Después, secuela, plástico. Nada de pelotudeces. Secuela de plástico, querés de hueso, 500 pesos más. Ahí estamos así. Después, escuchá, presta atención, porque yo te estoy vendiendo. Te estoy vendiendo el proyecto. Y si querés comprar de afuera, también podés comprar, porque tengo Paypal. Bueno, yo no me puteo hoy. Después voy a seguir hablando del tema, porque no, yo voy mezclando todo. Tengo muchas cosas en la cabeza. Escuchá, buenas armas genios. Escuchame, Gustavo, estoy vendiendo guitarras por 50 mil pesos. Me volví loco, así de un día para el otro. Clavijas. Genéricas, boludo. Chinas. De lo más chinos que hay, hasta más chinos que Wish. No rompan los huevos, ¿me entendés? Pero funcionan. Funcionan. Ya las tengo compradas. Compré 20 juegos de clavijas, ya hay 5 que no andan. Pero no importa, ¿eh? No, Beti, anda todo bien. Y además vienen con garantía a Arman. Si hay algo que no funciona, te lo cambian. Escuchá. Entonces, ahí vamos para arriba, ¿no? Tensor doble acción. ¿Eh? Tensor doble acción. Arman, yo vi el mensaje. El que te puteó, te meó mal el forro ese. Pero es un pelotudo ese. Está bien. ¿Pero qué te dijo, boludo? Y bueno, entra el posteo de Dante en Facebook. Vas a ver. Arman, ofreces bajos. Te hago bajos también. Sí. Hacemos bajos, chicos. Hacemos bajos, papá. Pero sí, boludo, también. Estamos locos. Nos volvemos locos. Ha sido un día para el otro. Tenemos, no sé, 20 guitarras para hacer todavía ahí. Nos volvemos locos porque bajó un poquito el trabajo, ¿viste? Desde que está Julián Álvarez con nosotros, la verdad, una incorporación espectacular al taller, ¿eh? La verdad que, o no, fácil. Bueno, no, está, está, boludo. Yo vi el mensaje a un gil, no te das problema. Ya sé, boludo, no hay problema. Pero yo los puteo porque son boludos, loco. Franco, yo me rompí el orto para llegar al lugar tan alto de donde estoy. Yo estoy muy alto para tener que andar discutiendo con giles así, boludo. Yo llegué a estar, yo soy amigo de Dan, ¿me entendés? Y de Adán también, boludo. O sea, ¿qué me están diciendo, boludo? Que no soy nadie. ¿Quién me importa quién soy, boludo? Yo te estoy ofreciendo una guitarra. Si a vos te gusta meterte un dedo en el orto y andate a hacer culiar, boludo. Y tienes que andar poniendo un mensaje, boludo. Al venir, decimos en la cara, boludo. ¿Qué importa? Chicos, 50.000 pesos. 50.000 pesos te compras una vez. Ya te dije todo lo que trae el mástil. Después, el cuerpo. Puente, genérico. Fijate vos, si querés un Tunomatic, ponemos un Tunomatic genérico, ¿eh? O si no, un puente tipo Telecaster, ponemos genérico, genérico. Todo genérico, ¿eh? Yo, chino. Made in China. ¿Puede ser que tenés videos en YouTube hablando de electrónica? No, papu. No, no. No, a la girada ni cabida, pela, bueno. Escuchame. No, no, no soy yo el de YouTube. Perdón. Me encantaría poder decirte que sí, pero no soy. Escuchame. Entonces, después, electrónica. Digamos, electrónica. Ese que te insultó, Armand, lo debe estar gorreando ahora. Bueno. Seguramente. ¿Qué quiere decir que lo deben estar gorreando? Están metiendo los cuernos. Ah, ah, ah. Perdón, chicos. Hay algunas cosas de esta nueva generación que se me pasan. Para eso está Álvarez ahí. Escuchame. Armand, ¿cuándo tus productos para Spain? Y estoy terminando las hojas de seguridad. Mira, pará, no me saquen del tema. Pero te puedo hacer una guitarra, Pedro. Dale, en euros, boludo. 306, una guitarra. No rompas los huevos, Pedro. Una guitarra hecha por mí. Llamame. Mandame un mensaje privado. Te la mando. Eso sí te lo puedo mandar. Digamos, te la mando hecha de acá unos meses. Hacé un depósito, un breve adelanto de 150 euros y ya la arrancamos. Pedro, dale. Escuchame. Después. Yo quería tener una compu. Y yo la voy a editar. ¿Para editar qué cosa? Videos. Escuchame una cosa. Después. Micrófonos para las guitarras. Estamos hablando, chicos. Estamos empezando a hacer guitarras de 50 mil pesos. Chicos. 50 mil. Pará porque estoy entrando. Estoy bien. Me parece que estoy medio mal, ¿no? Te estoy empezando a dudar. Escuchame. No me hagan dudar, ¿eh? Porque ya me metí en todo esto. Micrófonos. Micrófonos Artek o chino. Nada de romper los huevos, ¿eh? No me vengan con Dimarcio. Si quieren, Dimarcio lo compran y me lo traen. Yo se los pongo y les descuento lo que sale el precio del micrófono. Después, un solo micrófono. Si querés otro micrófono, lo pagás adicional. No, ningún problema. Ningún problema. Y después, podés elegir cualquier tipo de pintura, el color que quieras. Sunbar incluido, pero laca mate. Porque la laca mate es más fácil. Yo no te ando con vuelta, ¿me entiendes? Yo no te miento y te digo que te doy laca brillante y después te tiro la laca brillante y no te pulo. Como hacen algunos, ¿entendés? Yo te tiro la posta. Esto incluye laca mate. No rompan los huevos. ¿Por qué? Porque es más fácil de hacer. Si querés laca brillante, lo charlamos. Hay una adicional. No hay ningún problema. Tú podés sumar. Pero, ¿quién te vende una hectárea por 50 mil pesos? Hoy me llamó Ariel. Ariel Pozo. Estuve hablando con Ariel Pozo. Porque yo soy, ¿viste? Sponsor. Yo soy sponsor de mi psiquiatra. Yo soy sponsor. Bueno, y me llamó Ariel. Y me dice, boludo, ¿por qué no me avisaste que vas a hacer esta locura de 50 mil pesos? Bueno, me da vergüenza. No, boludo, qué sé yo. Bueno, y ahí puse un posteo a Ariel y le dije, hace un sorteo también. Así que vaya a la musiquiatra porque... Yo me di esta semana, la verdad, estoy mal. Un sorteo de calibración y rectificado. Estoy loco, es más cuerda. Endor, endor. No, no soy endorser. No, no, no. Endorser no. Porque ser endorser de Ariel es otra cosa. Yo no soy endorser. Endorser de Ariel, por ejemplo, es de Gliberto. Emi Brunetti. Esos sí son endorsers. Que le hacen instrumentos a él, digamos. O que le hacen micrófonos. Yo soy un simple sponsor. Sponsor, además de musiquiatra, no de Ariel. Pero Ariel es el dueño. Bueno, la musiquiatra estoy hablando con él y le dije, bueno, dale. Me trae una mano ahí y le puso el posteo. No sé si... No vendimos nada todavía atrás de musiquiatra a Ariel. Así que, fíjate, después, si estás viendo esto, metele un poquito de garra, ¿viste? ¿Qué pasa con los muchachos de musiquiatra, chicos? 50 mil pesos una guitarrita hecha por un luthier. Una guitarra que te quedás para toda tu vida. No la vas a vender, ¿eh? No, real, mi pedo. No es para vender eso, boludo. Bueno, entonces, ¿qué les decía, chicos? Nada, ya me quedé afónico. Estás hecho mierda, sí. Ya me quedé difónico. Y no tengo más nada para hablar. ¿Qué estás haciendo? A ver, traela, traela, traela. Hay que perfilarle. ¿Es así? Claro, papá. Mirá, mirá lo que es esto. Mirá qué belleza. Esta es una de las primeras guitarras que hice también, papá. Mirá, mirá. Una de las primeras guitarritas que hice. Mirá, mirá. Cabo, eso es Rosewood y esto es maple teñido. Esto que tiene acá negro es por la mierda. Esto se lo tenés que sacar. Y ahora te... ¡Ah, ah, ah, ah! Pero él la está grabando y vos le decís dámela y no la te... Mirá lo que es esta guitarra, boludo. Una guitarra sí te podés comprar. Y bajo mismo precio. ¿Bajo mismo precio? ¿Mismo precio el bajo? ¿50.000 la hacemos también? Mismo precio, sí, mismo precio. No importa. Sí, queremos fabricar, chicos. Ustedes no entienden que todo no es... En la vida no es todo plata, ¿entendés? Es hacer lo que a uno le hace feliz. Una rifa es buena idea. Mira, yo dentro de unos días me voy a... Bueno, seguí laburando. Muy bien, ¿eh? Muy buen laburo. Escuchame. Me estoy quedando sin vos, boludo. Y sin él también. Opa. Qué filosófico. Bueno, mire la boludez. Le voy a mostrar. Mire la boludez que hizo Santiago Fácil. Mire lo que dice. Sala de espera. Sala de espera para trastes. ¿Vos me podés explicar en qué sala de espera? ¿Vos esperás para que te rompan el traste? ¿Eh? ¿Vos me querés decir dónde? Este es un creativo de la puta madre, ¿eh? Mira, lo voy a poner ahí. Un creativo de la puta madre acá, Santiago. ¿Qué dicen paños menores? Modo machirule on. Contratamos una chica para que presente la oferta. Sí, pero no está ninguna chica. Chicos, yo... Escuchame. ¿Vos todo bien con tu... Todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Ah, porque andabas medio mal. Yo estoy al tanto de las relaciones de todos mis amigos. Y empleados o fans. Porque ellos, antes de ser empleados de acá y colegas, fueron fans, ¿o no? Yo soy. Es mi fan. Todo el día me dice. O sea, es un privilegio estar acá. Digamos. Por eso no el pago. Viste, me hago el boludo. O sea, aprovecho ya que... O sea, que no se den cuenta. No digan nada ustedes, chicos. Che, boludo. Pará. Ahora hablando en serio. Si tenés barba, compré los productos que estoy haciendo. Pará, ¿qué es eso? Es otra cosa, ¿eh? O sea, me estoy vendiendo muy bien los productos. ¿Los de la barba? Los de la barba. Son un éxito. Todo lo que... Es que todo lo que yo emprendo es un éxito. Por eso me odia. Por eso la gente me odia, boludo. Por eso hay muchos que... Bueno, yo tú no tienes que... ¿Quién te odia a nadie? No, sí. Hay mucho, hay mucho, hay mucho. Hay mucho que no me quieren, boludo. Me hacen bowling todo el tiempo. Todo el tiempo me hacen bowling. Cuando saqué el Lemon Oil, me quisieran hacer un video de que el Lemon Oil salía con oliva. Yo me acuerdo de eso, ¿eh? O no. Y además envidian mi barba. Mirá lo que es esto. Mirá. 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 Mirá hasta dónde llega. Mirá. Mirá. Mirá, mirá. En el culo. ¡Qué fea imagen, boludo! ¿Por qué haces una cosa así? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora me tengo que tener el culo acá con una trencita que te sale en el culo. ¿Y cuando cagás te quedas colgando el sorete? ¿Entendés? Eso es peor. ¿Entendés? Al campeón lo quieren bajar, pero no pueden. ¡Correte de ahí, maravilla! ¡Correte de ahí, maravilla! Escuchame, boludo. ¡Pará! ¿Qué hacen que no están reservando guitarras, boludo? Viejo posta, se te ve mejor la barba. Pero, boludo. Ustedes no entienden, chicos. A ver. Los productos para la barba que yo estoy haciendo son todos naturales y están buenísimos. ¿En serio? O sea, yo ya tengo una cierta reputación. Y en Mercado Libre, soy Mercado Líder Gold. Y hace tres meses que estoy vendiendo. ¿Entendés? O sea, yo me puse a vender productos porque me di cuenta que, bueno, que sé hacer productos. Es así. Pero lo de la barba son cosas, digamos, que vengo probando hace más de un año. Lo que pasa es que no lo iba a vender. Y después de un momento dije, ¿por qué no puedo ofrecer? Y pues no lo voy a vender. Para mí es re de topo, pero te voy a comprar. No, boludo, escúchame. Yo siempre digo, o sea, yo, así hay que dejar la barba como le viene. ¿Entendés? O sea, vos dejas la barba como le viene. Nada más tenés que ir a barberías. Eso lo digo acá. En el otro perfil no digo nada. ¿Me entendés? Porque tengo otro perfil que es Armand's Body Care Co. Todo en inglés, boludo mío. Escúchame, yo apunto al mundo, a conquistar el mundo. Escúchame, Armand's Body Care Co, ahí tengo productos para mujer también. Y voy a lanzar más. Bueno, pero escuchá. Comprá, pero porque si vos querés tener barba, cuando tenés más barba tenés más minas, boludo. No entienden. Boludo, si tenés barba, te miran más las minas. No, no está. Sí que sale. ¿No sale? No, no. Bueno, dale con la scotch brite y agua. Ok. No, con la otra. Con la más finita, dale. No sale, eh. Pasa que es la goma de esta. Con la más finita, dale. Y dale con la cera carnaúba. Con esta. Dale con la carnaúba, Wox. Y eso, y le das. Si querés darle con la roja, no hay problema. Digamos. Pero probá. Bueno, escuchá. Chau, bestia. Alessandro Vicinelli. Me está avisando. Escuchame, Alessandro. Y tú, tú vendete una guitarra, una guitarra, una guitarra por 300 euros. ¿Eh? 300 euros. 350 pa' vos. 350. Porque vos estás bien económicamente. Sí, tranquilo. Escuchá. Estoy vendiendo guitarras por 350 dólares, boludo. Comprá ya. Te la mando. La que vos querés. Estoy haciendo. Armand, ¿podés mostrar de nuevo las violas? Son una locura. ¿Quieren que muestre de nuevo las violas? Pará. Sí, traélas. Las muestro de nuevo. No hay ningún problema. Si tenés alguna amiga ahí que quiere ver las violas, las muestro. Escuchá. Esta es una tele, digamos, que es una de las primeras que hice. Que tiene media satinada. Y esto es ébano. Acá. Y tiene un todo acá. Un binding. ¿Esto no se lo sacaste, boludo? ¿Eh? No, esa no la arranqué todavía. Ah, no arrancá. Bueno, ok. Porque estas están exhibidas, ¿viste? Y la gente las hace mierda, boludo. Es como... Viene mucha gente acá, boludo. A probar. Bueno. Esta es una. Podés tener esta guitarra por 50.000 pesos. Hecha de acero. Chicos. Hecha de acero. Escuchá. Traeme otra. Traeme otra. Tengo la blanquita sin micrófono. Traeme otra. Traeme otra. La blanquita sin micrófono. ¿No te importa el cuerpo? ¿Cuál blanquita sin micrófono? No, no, boludo. Pará. ¿Y las otras horas las llevaste abajo? Sí. Ah, no. Bueno, entonces ya está. Listo. 300 euros es regalata. Bueno, por eso. Pero la hago yo. No es una Squire ni una Epiphone. ¿Entendés? La hago yo. La gochona. No, esa no. Esa guitarra es... No, esa no. Esa no. Escuchame. 350 euros es regalata. Y bueno. Y vamos a comer la pasta. ¿Eh? Pero no. PayPal. Y para PayPal. Dale, dale. Pero dale. 50% y arrancamos. Arrancamos 50%. Tengo un tano acá que me está preguntando. ¿Estás hablando en serio? Mío, mío, parlare. Mío, parlare de que me estaban vendiendo guitarras regalatas. Y ahora yo regalo más que ningún otro. Eh, igual. Es así. Vamos a regalarte. Los chicos quieren construir. ¿Qué le vamos a hacer? Me dicen. ¿Qué le vamos a construir? Igual lo vamos a construir. Vamos a regalata. Y vamos a regalarte y regalate. Regalamos todo. Ya está. Y vamos. Vamos a construir. Después de esto compramos el C6. Vamos a construir. En Mansalva. Y vamos a llevar la Santuz. Y la pateamos. Y la pateamos. Y hacemos enter. Y cada vez que hacemos enter son las guitarras. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hace? Entera. De pito a pito. Bueno. Escuchame. Eh. Che, chicos. El público se renueva. ¿Ustedes saben que estoy vendiendo guitarras por 50 mil pesos? Es el loop era. ¿Eh? Ah, que es el loop. Y bueno, boludo. Pero el público se renueva. 50 mil pesos estoy ofreciendo guitarras. No jodas. Ya vendí tres, ¿eh? O sea. Y creo que hay un cuarto ahí que está. O sea. ¿Posta? ¿En serio? Es un regalo. Ahora hablando en serio. 50 mil pesos. O sea. Una guitarra hecha por un luthier. Por una persona. Mia Moglie. Dice. Che, se compro un ultra chitarra miuchidad. ¿Entiendes? Mia Moglie. Moglie. Dice. Che, se compro un ultra guitarra miuchideme. ¿Entiendes? Sí que es caro. Pero caro que te entiendo. Por supuesto que te entiendo. Pero vos comprame a mí. No le compres luthier. A luthier, luthier. No. A mí. A mí. Comprame. Comprame. A tener el de por ciento. Eh. Que. 50 por ciento de la mitad. El mitad. Bueno. 185 euros. Y ya vamos para adelante. Vamos para adelante. Acá el gran argentino. Eh. El gran argentino. Yo tenía que ser presidente de la República Argentina. ¿Sabes cómo estaríamos si fuera presidente? Sale urgente el curso de italiano. Pero Pirucho. Eh. ¿Cuándo hablás vos italiano? Pirucho. Lo único. Me mata mi mujer. Dice Alessandro. Vici. ¡Ja, ja, ja! El tano más argentino, boludo. Que el mate. Que el mate iba a decir. Que el fernet blanca, boludo. ¿El fernet blanca es argentino? No. No, uy. Estoy mal. ¿Y qué cosa es argentino? El asado. El asado, boludo. El asado. El mate no es uruguayo, boludo. Bueno, me importa. El alfajor es argentino. El alfajor, boludo. Grande alfajor. A Adán le encantan los alfajores, boludo. Bueno, che. Escuchen. Con diapasón de ébano, 50 la tele. Ofertón. Grande hora. No, pará, boludo. Esa no. Esa, esa, esa no está a la venta, boludo. A 50. Tiene ébano, tiene, tiene caoba. No, tiene ébano, caoba y tiene... No, boludo. Olvidate, no. Esa está un poquito más. Está a 55. Cuchín, cuantuchinco. Cuidado. Después arreglamos. Si te gusta, te la ven. No tengo problema. Pasa, tiene un MG, boludo. El MG solo sale 10 lucas. ¿O no? ¿Cuánto está? No, no tiene MG esa. Esa tiene un Diliberto. Pero bueno, más o menos. Más o menos estamos ahí. Escuchen, chicos. Con diapasón de ébano. Pero bueno, pero podemos poner el diapasón de ébano. ¿Pagás la diferencia? Digamos, con el de Guayubira. Deben ser unos 5 lucas, más o menos. De diferencia solo entre Guayubira. No sé cuánto estará un ébano master grade como este. Que creo que es master grade. Y si no es master grade, pegan el paro. Chicos, en serio. Ayuden. ¿Tienes un amigo, digamos, que está queriendo una guitarra? O sea, con 50 mil pesos hoy te podés comprar una Squier usada. ¿Entendés? O te podés comprar una Epiphone usada. Y con 50 mil pesos te podés comprar una S. Una acentu de guitarra que las hago yo con todo, mi amor. Y customizada para vos. ¿Entendés? O sea, podés elegir todo lo que quieras. Todo el color. Podés elegir. Y además, además, lo que tiene bueno esto es que te queda documentado. ¿Entendés? Porque yo te voy a mandar la foto de las maderas antes de empezar. Vos podés venir acá si querés. Y si las querés tocar, las podés tocar antes de que arranque. Y te voy a ir mandando fotos del proceso. Y después te podés hacer un álbum. ¿Entendés? Y cuando termine la pandemia, podés ir a uno de los locales de Kodak. Donde tienen la máquina. Y podés ir con un pendrive. Las imprimís. Y te haces un álbum que diga mi guitarra. ¿Entendés? Con las letritas de ese tipo de cumpleaños. ¿Viste? Y te haces un álbum. Y la última estás vos así con la guitarra. ¿Entendés? Y a la última aparezco yo haciéndote así. Escuchame. Es una experiencia. ¿Qué dice la gente? No sé. No sé. Estoy descansando un poco. Escuchame, Tano. ¿Qué? ¿De dónde está el Tano que dice que... No, que acá el que mando soy yo. Espera. E-U. 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 Tauro, apenas te compré la gaceta de todos los días del diario por mes. Escuchame. E-U. Álbum de fotos en mi primera guitarra. Olvidate. Olvidate. Próximamente... Y yo te lo incluyo. Te lo vendo también. Te lo hago yo. Olvidate. Si yo manejo el Photoshop y el Illustrator. ¿Eh? Olvidate. Chicos. Escuchame una cosa. Alessandro. Alessandro. Eh... De Armand Experience. Todo. Todo es Armand. Todo es en inglés, chicos. ¿Entendés? Todo. Todo es en inglés. Depende. Depende. Si viene Alessandro y me dice... Che, ahí tengo... Entonces es todo en italiano. Y de repente aparecen todos mis productos. Todos en italiano. ¿Eh? Y las guitarras también, digamos. Y hacemos todo en italiano. Depende. Yo... Boludo. Uno se tiene que ir adaptando a los tiempos que corren. ¿Entendés? Y si el tiempo corre para allá. Uno tiene que ir para allá. Ahora, si de repente el tiempo corre para allá. Hay que ir para allá. O sea... Uno 350. Lo veo barato, la verdad. Pedro. Pero Pedro. Vos sos de España. Pedro. Yo te puedo hacer una guitarra. Avísame. Y la empezamos mañana. Y te la mando en tres meses. La tenés allá. No vas a conseguir una guitarra hecha con la caridad que lo que vamos a hacer nosotros. Y además los materiales. Digamos. No es que son malos. Son buenos. Lo que pasa es que no son de los mejores. Bueno. Son genéricos. Ponele. Pero las maderas están buenísimas. Lo que pasa es que son baratas porque son argentinas. Escuchame. El Watambú es el maple argentino, boludo. El envío. Y el envío te lo mando. Y qué sé yo cuánto sale el envío. Ahí pará. No tengo ni idea. Te averiguo. Pero no creo que salga más de 100 euros. No sé cuánto estará. Pero más de 100 euros no creo que salga. Digamos. Y si no te la llevo yo en lancha, papu. No te preocupes. No hay problema. Vos deposita. Lo importante es que vos me agarres y me digas. Ok. Quiero hacer la cuenta. Quiero hacer la guitarra. Y pongas la plata. Después vemos. Todo lo demás vemos. Vos me vas a mandar un mensaje y yo te voy a responder. Vemos. Che, pero la guitarra. Vemos. ¿Entendés? Y así te voy pateando. ¿Entendés? Para adelante. Escuchame. Pero quiero elegir el color. Vemos. ¿Entendés? Esas son mis respuestas para los clientes todos los días. Che, pero ¿ya la terminaste? Vemos. ¿Eh? ¿Ves? Ahí me puso. Lo hablamos. ¿Entendés? Lo mismo que yo te repuesto. Me pones la hablamos o no me pongas nada. Si me pones la hablamos es porque no la vas a comprar. ¿Entendés? O sea, si me decís la que la querés, hablemos ahora. En vivo. Negociamos en vivo. ¿Cuánto querés pagar? ¿Qué guitarra querés? Ahorita la tengo que mandar. ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién da más? Haga. Mirá. Vamos a hacer. Esto. Son 22 personas. Chicos. Mirá. No, no. Sarás a las bolas. Esto es todo verdad. Mirá lo que voy a hacer. Están ustedes testigos. En este momento con la gente que está ahí. 15 minutos. Hago una... Estoy... Hago una... ¿Cómo se llama? Cuando... Una subasta. Una subasta. Están atentos a lo que estoy diciendo porque esto es verdad. Mirá. Se están poniendo todos nerviosos. Chicos. Arranco una... La guitarra sale 50 mil. ¿Está? Pero voy a hacer ahora con estos 22. Pero escuchame. Pará. Si después vos ofertas y no la compras al precio que quede. No, no, no. Te expongo, eh. Te expongo de las redes sociales. Y digo. Porque esto es de verdad lo que estoy haciendo, eh. Escuchame. ¿Querés que firme? Firmo en algún lado. Quiero comprar un pedido grande de productos para vender aquí. Bueno, Pedro. Mandame mensaje. Pero lo que pasa es que productos los puedo mandar. Pero pará. Pará. No me saquen de contexto. Voy a hacer una subasta. Voy a hacer una subasta en este momento. Voy a arrancar. Voy a poner un precio base. ¿Está? Precio base. Y después de ahí cada uno, verá. Si no hay ninguna oferta, no se hace. Y si hay alguna oferta, se hace. ¿Cuál es la guitarra, bestia? Cualquiera de las guitarras que están ahí puestas en el posteo que puse hace poco. Digamos. Si estás viendo en este momento, ya, ahora, siendo las 17 y 36 mil. 17 minutos, 37 minutos, voy a empezar una subasta de una guitarra. En vivo. Live. ¿Me están escuchando? Ustedes dejen de hacer lo que están haciendo. Dejen de hacer todo. Porque este es un momento trascendental en la historia de Facebook y en la lutería. Perdón. No me pude conectar antes. Pablo, escúchame. Voy a arrancar una subasta en este momento de una guitarra hecha por mí. Las guitarras están 50 mil. Pero voy a poner un precio base. Y cada uno va a ir poniendo ahí lo que está dispuesto a pagar. Y el que oferte más alto, se la lleva. Lo digo posta, ¿eh? ¿Cuál? No, no, no. Cualquiera de las guitarras, digamos, que están ahí. Escuchá. Yo ahora voy a decir un precio. Y escuchá. Si vas a poner un precio ahí, más superior al que yo digo, esto es una subasta. En vivo. Si vas a poner un precio ahí, es un compromiso, ¿eh? O sea, te lo digo en serio, ¿eh? No pongan pelotudeces, ¿eh? Y no pongan... Porque esto es serio. Estamos haciendo en serio una subasta de una guitarra. Me estoy jugando. Porque esto no lo hace nadie, lo hago yo solo. Yo estoy loco. Escuchá. A partir de este momento, el precio base, base, base de la guitarra de 50.000, que vamos a ver si se vende, es 29.000 pesos. 29.000 pesos ya. Vende una guitarra. ¿Quién da más? 29.000 pesos a la una. 29.000 pesos una guitarra. No jodo, ¿eh? Mirá que estoy hablando en serio, ¿eh, Santiago? Vos sabés que yo no jodo con esta cosa. No vas a escribir 29.000 pesos, boludo. No podés escribir. Vos no podés participar, Santiago. No, boludo, va a escribir. Escuchame. 29.000 pesos. Estamos en una subasta, chicos. Pará, poneme el reloj. Poneme el reloj. Poneme el reloj. Arranco 29.000 pesos. ¿En euros? ¿Cuántos serían euros? Haceme... Acá está. Mirá. Cuando llega a los 5... 10 minutos, a los 10 minutos se cierra la subasta. Walter Medell ofrece 30. Walter Medell ofrece 30.000 pesos por una guitarra. Walter Medell ofrece 30.000. Lo que pongan ahí es un compromiso. Walter Medell ofrece 30.000 pesos por una guitarra mía. Con las especificaciones del poste anterior. A 10 minutos, chicos. ¿Quién da más de 30? Walter ya le des. Justo me agarrá sin plata, la puta madre. Bueno, hasta ahora la guitarra se la lleva a Walter. Echa exclusivamente con los colores que querés. Y con la... 31, Gustavo Picone. 31, Gustavo Picone. Estamos haciendo en vivo, chicos. Esto es verdad, ¿eh? Vaya. Y en 10 minutos. 32, Martín Huil. 32, Martín Huil. Vamos. Walter Medell ofrece 32. Ya te empataron. Está primero Martín Huil. 32. ¿Quién da más por una guitarra hecha por mí, chicos, eh? De las que ofrecí por 50, estamos haciendo la subasta. 32.000 pesos. ¿Quién da más de 32.000 pesos? Yo saben que lo cumplo, eh. La Picone puso 35. Picone puso 35. La Picó, Picone. La Picó, Picone. 35. Picone puso 35. ¿Quién da más de 35? Corría a nosotros. Uy, Gavioli puso 33. Llegaste más tarde, Gavioli. Escuchame, un regalo, boludo. 35.000 pesos de la guitarra. ¿Quién da más de 35? Chicos, tienen tiempo. ¿Tienen tiempo, chicos? 10 minutos. 10 minutos. Hasta ahora, 35, Gustavo Picone. ¡36, Pablo Power! ¡Pablo Power! ¡36, Pablo Power! ¡36, Pablo Power! Walter Nell puso antes a 36, eh. ¿36? ¿Quién? Walter Nell. ¿En dónde? Walter Nell puso antes a 36. No, ¿dónde? A antes, puta. Acá me salió antes. No, 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 no. Pablo Power, 36. Díganos algo de los pick-ups. No, no. Los pick-ups. Pará. Los pick-ups, escúchame. Los pick-ups son argentinos o chinos. O sea, es todo genérico, chicos. Pero lo importante es la construcción. Pará. Van 2 minutos 20. Tengo 36 de Pablo Power por una guitarra mía, eh. Si supera los 50, le empiezo a poner accesorios adicionales, eh. Pero por ahora estamos 36. Es una guitarra que ofrezco por 50. Hasta ahora 36. A los 10 minutos se cierra. Vos tenés tiempo de agarrar, pagás 50% ahora y 50% cuando terminás. Encima. ¿Quién te hace esto en vivo? Estoy haciendo una subasta de una guitarra en vivo, chicos. Escuchá. 10 minutos. Vamos 36. Ofrece Pablo Power. ¿Quién ofrece más de 36? Una guitarra pintada del color que vos querés. No, apágame eso, boludo. Apá. ¿Quién ofrece más de 36 de nuestro amigo Pablo Power? Yo lo cumplo, eh. Pero cumplan ustedes. Mirá que esto es en serio, eh. No estoy jodiendo. Después, si aparece uno que pone un número y lo quemo en las redes, eh. O sea, esto es serio. Vamos. 36 por una guitarra hecha por mí. Con maderas nacionales estacionadas. Con un entrastado de la hostia de níquel hecho por nosotros. Con accesorios genéricos, pero buenos, que funcionan. Después vos haces un upgrade. 36 mil pesos, chicos. ¿Quién da más de 36? Se quedaron. Sigue entrando gente. Pasa el tiempo, eh. Dice Walter Medell. Dice, voy yo por 36. ¿Walter Medell puso primero? Che, Pablo. Me dicen acá. El escribano me dice que 36 puso primero, eh. Pablito, yo te quiero. Sos amigo, pero ponés 36, 100. ¿Entendés? También vale eso. ¿Entendés? O sea, falta. Podés poner 36, 200. Yo no, no. No empecemos. Acá esto no importa, eh. Puede ser 36, 500. O sea, acá la cuestión es que quedan 5 minutos y medio. Y el que pone más guita se lleva la guitarra que yo estoy ofreciendo por 50 mil. Es el precio que quede. Chicos, estamos en una. Para los que entran, estamos en una subasta. De una guitarra que yo vendo por 50, lo estoy haciendo. Digamos, todo bien. Tenés razón, Walter. Dice, bueno. Pero Pablo, no te quedes atrás, Pablo. Ponés 36, 500, boludo. No te quedes atrás. Chicos, una guitarra de 50,000 pesos, hasta ahora está saliendo 36,000 pesos en la llave de Walter Medell. Pintada con el color que vos quieras. Querés con zambas, lo hacemos con zambas. Pintado a color mate, digamos. Con maderas nacionales estacionadas. Podés elegir el formato que quieras dentro de las guitarras que hago yo. Gracias, Pablo, por tu honestidad. ¿Se puede pagar con tarjetos Mercado Pago? No. No. Es transferencia esto, papu. No, no. Si no, te tengo que cobrar. Te tengo que cobrar el interés, boludo. Y el IVA, boludo, es un quilombo. Bueno, no. No, no, no. Esto, boludo, destaca, taca, boludo. Basta. Chicos, estamos en 36. Ariel, Gandhi, Cataldo ofrece 37. Ariel, Cataldo ofrece 37. Estoy con la calculadora en la mano. Ariel, Cataldo, 37. Ariel, Gandhi, Cataldo ofrece 37. Chicos, 50 lucas sale, eh. Gustavo Picone, 38. Gustavo Picone, 38. La picó. Vamos, que quedan 4 minutos, eh. Estoy quedando sin vos, boludo. Escuchame. Gustavo Picone, 38. Hasta ahora se lleva la guitarra de 50.000. Guitarra hecha por mí, eh. Con mi nombre, con mi garantía. Nada de cosas raras, cosas compradas en China. Y le pongo mi nombre, eh. Vas a poder ver la madera, vos. Desde que está el tablón. Y te vas a poder hacer un árbol, un árbol, un árbol de Navidad, un álbum de fotos. Chicos, guitarra de 50, Lucas. Gandhi, 38.500. Gandhi, 38.500. Una guitarra de 50. Walter Medelo, 38.6. Walter Medelo, 38.6. Tomate un tecito después, no te preocupes. 38.6. Chicos, estamos haciendo la subasta. Quedan 3 minutos. Una guitarra que estamos vendiendo a 50. Hoy está a 38.6. Se la llevó Walter Medelo. El proyecto de guitarra de 50. Se lo está llevando en esta subasta. Quedan 2 minutos y medio, eh. 2 minutos y medio. A los 10 corto, eh. A los 10 corto. 39. Ariel, Gandhi y Cataldo. 39. Ariel, Gandhi y Cataldo. 2 minutos 15, chicos. 2 minutos 15. Esto es verdad, no estoy jodiendo. Se la vendo por 39. Ariel, Gandhi y Cataldo. Vendo una guitarra. Me quedan 2 minutos. 2 minutos, chicos. 39 la guitarra de 50. La de 50.000 se ofrece a 39. Lo cierro en 1 minuto 50. Lo cierro en 1 minuto 45. 39.000 pesos. Por una guitarra de 50.000 que estamos ofreciendo. Queda 1 minuto y 35 segundos. Minuto 30. Últimas ofertas. 40, Gustavo Picone. Picó 40. Picó 40. Picó 40. 40, Gustavo Picone. 40, Gustavo Picone. 40, 50, Sebastián Lauscelia. 40, 50, Sebastián Laura en cena. 40, 50, 40, 500. Un minuto, chicos. Un minuto. ¿Vos estás mirando? Un minuto, chicos. 40, 500. Se la lleva Sebastián Laura en cena. 50 segundos. 41, Walter Medell. 41, Gustavo Picone. Puso 41, Guadalajara antes. Se cierra. Pongan ahora que se cierra. 41, 500, Gustavo Picone. 41, 500, Gustavo Picone. 30 segundos, chicos. 42. Aria Gandy Cataldo. 35. 35. 25. Se la lleva Aria Gandy Cataldo. 20. Ojo con el delay en el vivo. Hay un delay. Lo voy a tener en cuenta. Vos poné. Poné ahí. Está viendo ahí con el delay. Lo está viendo. 10 segundos. Se lo lleva Aria Gandy Cataldo. Se lo lleva Aria Gandy Cataldo. Se lo lleva Aria Gandy Cataldo. 43, Sebastián Laura en cena. 2. 43. Terminó. ¿Quién quedó? ¿Quién quedó último? Eh, se va a ver. Pará, pará. Acá me llevo primero. 43. Pará. Ay, siguen diciendo 43. Sebastián. Vos estamos con el delay. Pará, vay, déjame mostrar. 43 con el delay, mirá. Uy, la puta madre. ¿Cuánto está? Pará. 43, ¿quién fue? 44 y medio. Ariel Andy, 44 y medio. Llegó. Llegó. 44 y medio de Aria Gandy Cataldo. Antes de que terminara. Gus. No, puso 48. Medenlo, ya está. Ya cerró. 44 y medio se cierra. Vamos a hacer... Chicos, esto fue lo mejor que hice. Que todo el programa me chupo un huele a la guita. Porque fue muy divertido. Escuchame, Ariel. Mandá un mensaje y coordinamos bien. Ya lo tengo vos. Escuchame. Walter, te la voy a hacer por 48. No te preocupes. Y Gustavo, te la hago por 45 a vos también. No hay ningún problema. Ese es un tipo como yo. Como yo. Eh, yo te la hago así. Escuchame. A los que ofrecieron. 48, 45. La redondeamos en 45. A los que estuvieron hasta el final. Walter Medel. Gustavo Picone. Te la dejo en 45. Ariel Gandy Cataldo. 44 y medio. ¿Ok? Y creo que nadie más. Nadie más. Nadie más puso. Si hubiera alguno más, me avisa. Chicos, nunca me quedé así sin vos. ¿Eh? Felicitaciones a los ganadores. Escuchame. 44 y medio. Escuchá. 44 y medio, Gandhi. Si Walter Medel la querés por 45, te la hago, te la hago. Y Gustavo Picone, si la querés con 45, te la hago con 45. Gustavo, ningún problema. Madre, me pensá que la hacemos. No hay ningún drama. A los que ofertaron, me mandan. Me mandan y la hacemos igual. No existe un taller como este, boludo. No existe lo que estamos haciendo. Estamos haciendo historia. Ariel. Ganaste, Ariel. Y te vas a llevar, además, un llavero de regalo. Un llavero de regalo con la guitarra. Vos quedás en contacto conmigo por mensaje. Después le doy mi WhatsApp. Y empezamos a armar el proyecto desde ahora, chicos. Juntos. Porque lo hacemos vos y yo. Lo hacemos juntos. Y con Julián Álvarez, que están ahí. Se están cagando de risa. Y esto es verdad todo. Pablito. Pablito, vos también llamame que vamos a hacer algo, Pablito. 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 Llamame vos también que vamos a hacer algo, Pablito, con vos. No te voy a dejar en banda, Pablito. Llamame, Pablito. No me importa la plata. Después hablamos. Vamos a construir. Vamos a hacer instrumentos buenos. Y vamos a hacer la familia de ese. Y nos vamos a sacar una foto. Todos juntos con todas las guitarras que compraron. Cuando estén todas terminadas. Y cuando se vaya con la vida, vamos a hacer un recital. Vamos a hacer un recital con todas las bandas de los que compraron las ese. Y yo no puedo más. Estoy muy emocionado. Gracias a todos. Gracias a todos. No puedo llorar, boludo. Gracias a todos. Gracias a todos por este compromiso. Sí, está llorando, Julián Álvarez, boludo. Se emocionó. No, mentira. Boludo. Álvarez para el pueblo, boludo. No puedo más. Bueno. Estuvo buenísimo, eh. La verdad, no puedo hablar más. Este programa quedará en la historia. Quedará en la historia de la Eutería. Los que ganaron y los que quieren, pónganse en contacto conmigo, chicos. Y le arrancamos esta semana. Un asado. Vamos a hacer un asado también. Y un recital. Pero esta vez, de verdad. No como a la vez que dije que íbamos a jugar al fútbol. Y decía, no, jugamos un carajo. Digamos. O sea, esta vez, de verdad. Vamos a hacer la guitarra. Vamos a hacer la guitarra. Vamos a hacer la guitarra. La guitarra que vos querés. La guitarra que vos sentís. Con el color que vos querés. Y yo te diré. Con la pala que vos querés. Y el cuerpo que vos querés. Y la vamos a hacer. Y te la voy a entregar personalmente. Y vamos a llorar los dos cuando te la entreguen. Y no lo vas a poder creer. Porque la vas a probar en vivo acá. La vas a probar en vivo acá. Y que en el programa cae en Guitar Talks. Y la vamos a hacer acá. Nada más, por favor. No doy más. Me quedé sin vos. Chicos. Todo el tema del programa. Un programa glorioso. Glorioso. Somos tres. Estuvo buenísimo. Chicos. Buenísimo. Bueno. Confíen en mí. No van a poder crear el instrumento que les voy a hacer. No lo van a poder crear, boludo. Posta. Así que. Pónganse en contacto conmigo. No digo nada más. No puedo hablar más. Gracias. Me cae de risa. Estuvo buenísimo. Lo voy a ver hoy de nuevo. Buenas noches. Me he muercado de risa. Bueno. Un beso grande a todos. Gracias, chicos. Les mando un beso. Cuídense. Chau.